Mira Mario, es el nuevo Mario World, todo es tan diferente, hay agua en el cielo, hay muchos bloques y monedas. Luigi, he sido un plomero por 34 años, ¿y tú crees que hay algún tipo de Mushroom Kingdom por ahí o algo así? Pues no, solo me compensa metiéndome en LCD y teniendo sexo con prostitutas. Y sin condón. Pero Mario, yo he ido contigo al Mushroom Kingdom. No, no lo has hecho Luigi, tienes un cáncer terminal nivel 7, no sé qué es eso pero es muy malo. Todo está en tu cabeza Luigi, todo está en tu imaginación, no existe un Mushroom Kingdom. Yo soy un plomero y tú estás vivo por mí Luigi, porque vivo en mi apartamento por años. Dios, eres un inútil y solo te ayudo porque él es mi hermano. Pero Mario, yo he visto a la princesa, ella es real. Es una puta muerta Luigi, la dejé en tu habitación mientras estabas durmiendo. Pero Mario, ¿qué hay de tú? ¿Qué hay de el pequeño tú? No es un hongo para mí, es mi verga, ¿ok? Es mi verga, por eso parece un hongo, porque es mi verga.